Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas acerca de tu trabajo, porque estás formada interpretativamente hablando en Estados Unidos y en España, ¿no es así? Exacto. Estudié en Barcelona y después me fui a Estados Unidos, a bastantes partes. Carolina del Norte, que siempre los americanos me dicen, ¿y por qué? Y digo, ¿y por qué no? Y luego también a Los Ángeles, está un poco... me encanta viajar. Bueno, y hablando de Cosmopolitan, hablando del festival de la televisión, estamos con muchísimo glamour aquí en Vitoria y es verdad el icono que tiene, ya que es un icono de la elegancia, Winner, Paltrow, ¿cómo la ves a ella? ¿Es realmente así como parece o no? Porque a veces en las distancias cortas es distinto la cosa, ¿no? Sí, pues no. En su caso, ella es totalmente, como la ves en la pantalla, la ves delante y es idéntica. O sea, es aquello, porque es verdad que hay veces que la gente cambia de la cámara luego a la realidad. Y además yo creo que lo que tiene ella es mucha percha. O sea, es una persona que tiene una elegancia natural, que le pones cualquier trapo y tiene como estilo, ¿sabes? Y sí que tiene como una elegancia, yo creo que es interior que le sale. Bueno, te he traído a Lola, que es una de mis tiendas favoritas aquí en Vitoria. Y bueno, como has podido ver, estamos rodeados de ropas maravillosas, de muchos estilos diferentes, de mucho glamour, de mucho sport, de mucho colorido. ¿Has visto tú algún conjunto que te ha gustado? ¿Ves algún estilo que te gusta como para lucir en la alfombra roja? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo veo de todo aquí. Ya me he visto unas botas que me he enamorado, que me las quiero... Sí, sí, sí. En la entrada si vamos a la primera vista, que ya. Esas tendrían que caer, sí. Y luego ya he visto un montón de cosas. Me encanta, es lo que dices tú de la tienda. Me ha gustado muchísimo porque aparte tiene... Solo entrar ya, como que visualmente te atrae mucho. Y empiezas a mirar y encuentras de todo. No sé, que yo... O sea, ha habido muchas piezas. De Miss Sixty, también una de Custo chulísima, como medio seda y así. Bueno, de todo. Vamos a enseñárselos todos estos conjuntos de los que hablamos a nuestras amigas de Cosmopolitan. Pero bueno, ya para finalizar, ¿te ha gustado la ciudad, no? Jolín, me encanta. Soy adicta, Vitoria. Ahora voy a volver, sí. A ver, espero que este festival lo hagan cada año y me vayan invitando cada año. Vamos a tirar ahí esa puntillita para ver si es verdad. Y vuelves el año que viene. Y bueno, sigue comiendo muchos pinchos. Que además está es estupende, te lo puedes permitir. O sea, que disfruta de la ciudad, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia. Gracias. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.